El acta de la sesión secta se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. El acta de la séptima sesión se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto iniciado en moción de las diputadas Schneider, Bello, Cariola, Sicardini, Marzán, Osante, Oliver y Riquelme que modifica la ley número 21.120 y otros cuerpos normativos en materia de reconocimiento y protección del derecho a la identidad de género. Boletín número 14.985-34. Se ha recibido un correo del Ministerio Público por el cual informan que el señor fiscal nacional no podrá participar en esta sesión ya que se encontrarán actividades programadas con anterioridad, lo mismo que la gerenta de la División de Detención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional y por ello, y considerando la relevancia del proyecto, agradecen reiterar la invitación para una próxima sesión. Se ha recibido un correo de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, BOFEM, por el cual comunican que no podrán participar en la sesión de hoy y solicitan ser invitadas en otra oportunidad. Se ha recibido también un informe comparado de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el proyecto de ley sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia con otros proyectos de ley relacionados con sus contenidos, que fue elaborado en abril de 2019 para la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género del Senado. Se hace presente que este se remite en forma preliminar en espera del análisis encomendado por esta comisión respecto al proyecto de ley que se encuentra en tabla, el que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. Se ha recibido un oficio de la Subsecretaría de Educación, por el cual da respuesta un oficio enviado por esta comisión con fecha 12 de octubre de 2020 sobre las medidas de supervigilancia y fiscalización a las empresas contratadas para la provisión de alimentos a los establecimientos educacionales en cuanto al efectivo cumplimiento de las normas laborales que protegen los derechos de las manipuladoras de alimentos. Y se ha recibido también una petición de Claudia Neira, que es representante de la Coordinadora 19 de Diciembre y Fundación contra el Femicidio con Javier en la Memoria, que desea poder participar en la discusión del proyecto que está en tabla. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, Secretaria. Ofrezco la palabra a las diputadas sobre la cuenta. No, no, también se acusó. Sí. Bueno, en relación a lo que se señala respecto del correo del Ministerio Público y de la Asociación de Abogadas Feministas, en ambos casos nos solicitan reagendar la invitación a una próxima sesión. Bueno, no sé qué piensan las demás diputadas en relación a esta solicitud, tanto de la Fiscalía como de Abofem. Sí, habría acuerdo para invitarlas para la próxima sesión. Ya. Entonces habría que reiterarle la invitación, Secretaria, por favor, para la próxima sesión de la comisión. Ah, claro, de la coordinadora 19 de diciembre, ¿no? ¿Habría acuerdo también para incorporarlas dentro de las audiencias públicas de la próxima comisión? ¿Cordinadora? Sí, perfecto. Sí, también. Entonces invitaríamos también a la coordinadora 19 de diciembre. ¿Presenta? Ya queda a Abofem, coordinadora de 19 de diciembre, en el Ministerio Público. ¿Está pidiendo la palabra la diputada Barchesi? ¿O no? Sí, apresenta. Sí, sí. Por favor. Quería saber en qué estaban las invitaciones que la diputada Orsini y yo habíamos hecho respecto a organizaciones por el tema de las tres causales. Si es que ya hay fecha prevista. Sí. O si todavía no. Por favor. Sí. Teníamos en principio una fecha prevista, sin embargo tuvimos que modificarlo porque acordamos invitar en primer término a las personas que iban a exponer respecto al proyecto que estamos tramitando para terminar primero con esto y a continuación de inmediato las que siguen justamente son las organizaciones que invitó la diputada Orsini y usted. Perfecto. Muchas gracias. Parece que no hay más palabras. Ya. Ofrezco la palabra entonces sobre puntos varios. Adelante. Medina. Sí. Karen Medina. Buenas tardes a todos por su intermedio, presidenta. Quisiera invitar a mujeres de organizaciones de los DAEM y los DEM que están, bueno, hay un proyecto próximo a ingresarse de parte del gobierno y ellas tienen mucho que hablar y lo que yo les explicaba es que en su gran parte son mujeres, los trabajadores de DAEM y DEM y quieren venir a exponer su problemática para solicitar apoyo. Perfecto. Lo que, bueno, lo que me señalaba la diputada Medina es que se trata de espacios en los cuales la mayoría de las personas que se desempeñan ahí son mujeres. Entonces, esa sería en el fondo la razón de por la cual nos solicitan como comisión de mujeres que sean recibidas también acá para dar una visión sobre la temática. Sí, cierto, sí. Sí, habría acuerdo para... Sí, ya, perfecto. Entonces, también tendríamos que ponerlas ahí en la... en el listado de personas que tenemos que invitar prontamente. ¿Alguien más? Diputada Olivera, por favor. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que esto quería hacerlo en la mañana por un punto de reglamento, pero no pude hacerlo. Presidenta, mire, durante estos días, específicamente ayer, se contactaron conmigo algunas personas preocupadas, mujeres sobre todo, preocupadas por el proyecto de ley que nosotros votamos respecto a las personas menstruantes. Porque anda circulando en todos los lugares de las redes sociales, sobre todo, un titular que dice, el Congreso chileno aprueba nuevo proyecto que reemplazará la palabra mujer por persona menstruante. Entonces, presidenta, la verdad, yo sé desde dónde nacen estas falsedades, porque son falsedades. Y como conmigo se han comunicado mujeres, me preocupa de mayor manera que seamos las propias mujeres las que tengamos dudas y creamos que, o crean que, desde el Congreso Nacional, se está eliminando, o que a través de una ley se aprueba que no exista la palabra mujer. Presidenta, yo soy una mujer menstruante, soy mamá de cinco hijos, por lo tanto también fui una persona gestante. Y yo entiendo que, cuando hablamos de personas, hablamos de todas y todos y de todes. Porque además estamos en una sociedad en donde toda persona merece respeto. Soy mamá de una niña y obviamente me duele mucho cuando de parte de nuestra propia sociedad atacan. Con falsedades. Entonces, lo que yo quiero pedirle a esta Comisión de Mujeres, porque lo quise hacer hoy día en la sala, pero no pude, es que enviemos, ojalá, una nota a la mesa, porque además están desprestigiando la labor que hace el Congreso Nacional. Nosotros estamos acá representando a las personas. Y que se levanten esas falsedades nos involucra a todos, a todas y a todes. Por lo tanto, yo pido que la mesa también se pronuncie al respecto. Y a esa derecha extremista, porque yo sé quiénes son, les digo que se vayan a la cresta con sus ideologías baratas. Porque ya, de verdad, no podemos seguir trabajando en un ambiente, en un clima, en donde muchos de nosotros nos hemos sentido atacados, atacadas. Y tenemos que soportar todos los días distintas intervenciones que no se miden y no se ponen a tajo. Entonces, yo, presidenta, de verdad, hoy día pido y exijo el respeto que todas y todos y todes merecemos. Gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Ofrezco la palabra sobre el punto y la solicitud, propuesta que hace la diputada Olivera sobre hacer una nota a la mesa como comisión y aclarar esta situación porque también es gravísima, en el sentido de que se está tergiversando información que no es real, digamos. Lo que ocurre con las indicaciones que justamente votamos hace algunas sesiones atrás no tenían en ningún caso el sentido de discriminar a nadie ni de dejar a nadie fuera, sino que es totalmente lo contrario. El hecho de haber mantenido el concepto de personas tenía que ver justamente con aquello, con lo que usted muy bien señala y que además se discutió, yo creo que de forma muy transversal y de manera además cuasi unánime, recuerdo también, en relación a este punto y la explicación tenía que ver justamente con la que usted daba, que no somos exclusivamente mujeres. Hay también otras personas que menstruan y al revés, hay mujeres que no menstruan también por distintas razones biológicas o de otra índole. Entonces, es muy importante aclarar el punto, así que yo cuente con mi apoyo, por supuesto, para hacer eso y si las demás personas, o sea, las demás diputadas están de acuerdo también. Usted me había pedido la palabra, diputada Schneider, por favor. Gracias, presidenta. No, yo solamente por su intermedio concordar profundamente con lo que dice la diputada Olivera. Creo que es muy importante aclarar que con lo que estamos haciendo tratamos de que nadie se queda fuera de la ley y no de reducir a ninguna persona su función biológica, o sea, a su realidad biológica o realidad fisiológica. Es todo lo contrario hacia donde queremos apuntar un reconocimiento amplio de derechos. Y yo también ahí hago un llamado como entre nosotras mismas de cómo nos hacemos cargo de que podemos disentir, o sea, acá podemos estar en desacuerdo con ese proyecto, pero que siempre llevemos la verdad respecto a lo que dice el proyecto. O sea, aquí nadie va a eliminar la palabra mujer. Yo no podría estar más en contra de que la palabra mujer deje de existir. Y creo que también es importante, así como decía la diputada Olivera, que visiones más extremistas, más radicales, quizás más conservadoras con estos temas, no caigan en un acoso a quienes sí estamos por estas reivindicaciones, ¿no? Y que entendamos, y yo lo digo como una persona de izquierda, como una mujer de izquierda, que es posible que diputadas que no sean de izquierda también se involucren en estas temáticas, ¿no? O sea, creo que no se puede pretender que estas discusiones solo las lleven las fuerzas progresistas de izquierda, y ahí yo estoy muy de acuerdo en que las posiciones más radicalizadas de la derecha no contribuyen a que estas causas sean civilizatorias, de derecho humano, sino que de alguna manera dan en el gusto de que estas causas solo las defendamos las fuerzas de izquierda y progresistas. Y eso yo creo que no es bueno ni para el debate, ni para la democracia, y generan este tipo de situaciones tan complejas. Así que yo estoy muy de acuerdo con hacer la aclaración, sobre todo en ese punto, de que no queremos que se quede nadie afuera, y no reducir la calidad de persona de nadie a una cuestión biológico-fisiológica. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Diputada Romero, por favor. Adelante. Sí, primero, gracias, presidenta, por su intermedio. Agradecerle también a Erika, que hemos estado hoy en el hemiciclo y han sido, después de la votación, súper duro con nosotras. La verdad es que yo creo que aquí se tocan puntos que son relevantes, y entre ellos es precisamente que un sector pueda avanzar, ¿no es cierto?, en poder poner en la conversación temas que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a tratar o a debatir. Yo creo que hoy día, estando acá, nadie nos puede decir cómo tenemos que votar, o qué es lo que tenemos que votar, o de qué manera tenemos que votar. Para eso, los votos de todas las que estamos aquí son iguales, valen lo mismo. Y en esas circunstancias, me parece que lo que hoy día estamos haciendo, no solo acá en la comisión, sino que también en el hemiciclo, es una muestra importante, ¿no es cierto?, de cómo vamos avanzando en estas temáticas. Y por lo demás, con respecto a lo que comentaba Erika, a mí también me lo preguntaron varias personas, y yo creo que es labor nuestra también poder informar, poder decir cuál es el espíritu del proyecto, y esperemos que al final del día logremos establecer, ¿no es cierto?, y empujar que esto se convierta en una realidad. Es decir, que las personas más vulnerables puedan tener acceso, ¿no es cierto?, a una salud menstrual, y así, no solo hablar de integración, sino que también de equidad con respecto a este tema. Así que, toda mi solidaridad y mi apoyo, Erika, desde siempre y de lo que necesite. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputada Romero, Diputada Wade, y después Diputada Bello. Sí, yo solo decir que lamento que al final se termine siendo una lucha ideológica, porque se transforma así, y en ser de derechas o de izquierdas, cuando lo que hay que apuntar es a ver el proyecto. ¿Y quiénes somos? Y yo soy una mujer de derecha, absolutamente derecha, no va a cambiar nunca mi opinión en ese sentido, y aquí sabemos quiénes somos, pero eso no es razón para no tener una mirada también más avanzada y en unos temas más integradores, como el que hoy día dio lugar a todo esto que se está generando y que es innecesario para mí, me voy a ver absolutamente innecesario. Y yo tengo que decir que lo pensé harto, o sea, mi votación fue muy pensada, porque yo no soy tan progresista, por decirlo así, pero en temas de este tipo de derechos universales o de miradas integradoras, he abierto mi mente bastante, tengo que decirlo, y eso no cambia que yo sea derecha. Para mí, mi tema político en la derecha creo que está por la libertad económica, por mejorar las oportunidades de las personas, y hay cuestiones que, y hay otros de derecha que pueden ver que esto es absolutamente derecha, bueno, se respeta. Pero aquí así también ellos, o quienes están pensando de otra forma, tienen que respetar a los que estamos hoy día a juicio de ellos, cometiendo casi una aberración por siendo derecha, votar una cuestión que es absolutamente, a mi modo de ver, una señal hoy día de los tiempos que estamos viviendo, sin ningún caso estar desmereciendo ni denostando a las mujeres. O sea, en lo absoluto, jamás podría yo hacer eso. Así es que creo que habría que cerrar este tema, porque al final lo único que hace es levantar una realidad que no es tal, y desune. A mí me voy a ver aquí esta cuestión, y quedo claro además en las votaciones, cuál fue la realidad. Solamente eso, gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada Bello. Gracias, presidenta. Bueno, respaldar las opiniones de la diputada Erika, creo que habla muy bien de su labor, de su perspectiva dentro de la comisión, y dejarle una vez más en claro a las mujeres que votaron por nosotras, a las mujeres de este país, y es que no queremos eliminar la palabra mujeres, sino que queremos que este proyecto de ley sea amplio, y que llegue a toda la población. Como usted bien lo dijo, no tiene que ver con reducir población que sea, de alguna forma, susceptible a esta política pública, que es urgente y que es importante. Y recalcar nuevamente, las niñas son mujeres y no menstruan. Las mujeres que están en su edad menopáusica, son mujeres y no menstruan. Las mujeres en edad fértil que tienen amenorrea, siguen siendo mujeres y no menstruan. Las mujeres trans existen, y frente a eso no podemos hacer más que hacer valer que la ley llegue para todas. Yo creo que hay que sacar las caricaturas, y hay que ponerle perspectiva a este congreso, que está bastante deslegitimado, en donde la tramitación de las leyes es lenta muchas veces, y el trabajo que estamos haciendo acá es bastante serio, no nos conocemos todas, algunas se conocen más que otras, pero yo creo que todas estamos, de alguna forma, legislando en virtud de, por supuesto, las mujeres. Yo creo que es una, es mañosa la nota, es mañosa la forma en que la proponen, y le da incertidumbre a la ciudadanía en un momento de cambios, que son importantes, que van a ser relevantes para el país, y que son además necesarios. Así es que respaldar a la diputada Ericka Olivera, porque además ha tenido, no solamente en este periodo, sino en el periodo anterior, una muy buena gestión. Así es que muchas gracias, diputada Olivera. Muchas gracias, diputada Bello. Diputada Orsini tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo también quiero respaldar la solicitud de la diputada Olivera. Creo que urge que salga algún tipo de consulta, de la comunicación por parte de esta corporación, desmintiendo esa noticia. Yo tomé conocimiento de ciertas notas de prensa, incluso en el extranjero, noticieros en donde periodistas hablaban de que Chile había votado una ley que eliminaba la legislación chilena a la palabra mujer. Y la verdad es que eso no es así. Hay que mostrarle a la ciudadanía que los proyectos de ley tienen que usar lenguajes muy específicos, porque una palabra mal utilizada puede privar de un derecho a una persona que lo necesita. Y en ese proyecto de ley en particular, lo que hicimos fue buscar una palabra que le garantizara el exceso a todas aquellas personas que requerían de ser protegidas por el derecho que estábamos aprobando. Y efectivamente, como dice la diputada Bello, el haber ocupado la palabra mujer, primero entregaba derechos eventualmente a personas que no lo requerían, porque como dice la diputada Bello, efectivamente hay muchas mujeres que no menstruan, por tanto no son sujetos de protección de esta normativa, y además dejaba fuera a personas que sí lo hacen y que no son mujeres como lo son los hombres trans que no han intervenido su sistema reproductivo. Por tanto, la palabra precisa, la palabra correcta, que entregaba y garantizaba el derecho a todas las personas que lo necesitan, era esa. Y ese era el objetivo de ese proyecto, ojalá que se pudiese, como dice la diputada, entregar una comunicación oficial, ojalá además que se haga una gestión de prensa, por parte, porque de nada sirve que lo suban a la página de la Cámara de Diputados y Diputadas, que nadie va a leer, ojalá que se hable, que se tenga una reunión con los medios, y que ojalá todos los medios puedan llevar la noticia en la que la Cámara desmiente dicha información, ojalá que se le pueda pedir a los medios de prensa también que entregaron la información falsa, que la rectifiquen, y por último agradecerle a la diputada Olivera por su coraje, por su valentía, y decirle que las mujeres del Distrito 9 están muy orgullosas de su trabajo, y que estamos muy orgullosas de que nos represente. Diputada Morales, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sumarme a lo que han dicho todas las diputadas en esta mesa de forma transversal. También comparto que no tiene que ser solo un comunicado, sino que tiene que ser algo mucho más relevante en términos de la información, y que no quede en una página web, que no quede en un escrito, sino que se pudiese de verdad abordar de manera transversal, y también de una manera mucho más rápida con los medios. Esto trascendió efectivamente las fronteras. Comunicadores argentinos se burlaban y se mofaban con respecto a que, como nosotros en Chile, habíamos cambiado la palabra mujeres por personas menstruantes. Y eso es muy fuerte, porque dentro de la mirada, no tan solo de nosotros, de este Parlamento, sino que también al trabajo que estamos realizando de forma seria. Yo creo que todas las diputadas que estamos acá queremos hacer un trabajo responsable, un trabajo serio, un trabajo comprometido con las mujeres de nuestro país, porque esta comisión, especialmente, aborda temáticas muy importantes a nivel nacional, y por eso duele mucho, cuando efectivamente, a través de un TikTok, y de un parlamentario diputado del Partido Republicano, se mofa y se ríe, y yo voy a ser mucho más directa, se mofa y se ríe, en torno, y alude también a las parlamentarias de oficialismo, a las parlamentarias nosotras de derecha, de la UDI, y de Renovación Nacional, que votaron a favor del proyecto. Y eso es grave. Yo sé que las redes sociales se prestan para mucho, y se dicen muchas cosas, pero además, eso fue una intervención en sala, y eso se dijo en la sala, y eso es delicado, en torno a cómo se vio, y cómo se visualizó hacia afuera, y creo que desde la comisión, debemos hacer algo, sobre todo con los medios, para dejar en claro, que aquí no se ha cambiado la palabra personas menstruantes, y que no se ha dicho, en el fondo, lo que se quiere decir, a través de esa intervención. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputada Morales. ¿Alguien más? ¿Quiere hacer uso de la palabra? No, ya. ¿Alguien? No, tampoco. Bueno. Nada más que solicitarle a la secretaría que efectivamente hagamos una solicitud de aclaración a la mesa como comisión, considerando lo expuesto, tanto por la diputada Olivera principalmente, como también lo que ha dicho la diputada Schneider, en orden a aclarar una cuestión que a todas nos parece que es gravísima, porque en definitiva se está tergiversando el trabajo que estamos realizando, también los argumentos, y me parece que además se habla en base a una normativa que aún ni siquiera existe, porque la estamos creando por primera vez. Acá no es que haya habido una legislación sobre personas menstruantes, y que ahora nosotros estemos cambiando la nomenclatura, sino que estamos creando por primera vez un proyecto de ley, bueno, que ha sido de iniciativa, cierto, de varias de las diputadas del periodo anterior a esta misma comisión. Por lo tanto, me parece que también es importante aclarar aquello, que no es que estemos modificando una ley que existe o algo como se ha tratado de informar como dice la diputada Morales, incluso en otros países, porque además sabemos que es un debate que se está dando también allá, y entendemos que vamos de la mano en ese sentido, por lo demás, entonces es sumamente injusto además que se nos tilde que estamos en contra, pero poco menos de las mujeres, y obviamente lo que estamos haciendo es todo lo contrario, es más, estamos yendo más allá porque estamos ampliando el espectro sin tener ningún tipo de discriminación en ese sentido. Entonces, creo que es la lógica de integración, como decía también la diputada Weiss, que tenemos que tener en esta sociedad como la estamos viviendo hoy, así que para que lo hagamos como comisión, y me parece que una vez que llegue esta aclaración a la mesa, que vamos a tener que esperar que pase la semana distrital claramente, pero ya reunimos nosotras, hacer un punto de prensa, aclarando esta situación, informando la medida que tomamos por la sala de la cámara, y de esa manera también solicitar en el mismo punto de prensa a los medios que aquellos que lo hayan informado de manera errónea lo aclaren también, porque es justo también para la gente entender qué es lo que está ocurriendo en la realidad, y no a través de estas noticias falsas que lamentablemente cada vez vemos con mayor frecuencia. Así que eso por favor para la secretaría. ¿La diputada Lidera como peticionaria nos puede ayudar a terminar en la redacción? ¿Hay que un tema igual que el país? Supongo. Entonces, pasando a la orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Carol Cariola, Natalia Castillo, Pamela Giles, Maite Orsini, Andrea Parra, Camila Rojas, Gael Geomans, y las exdiputadas Marcele Hernando y Alejandra Sepúlveda, que establece un régimen de protección y reparación integral a favor de las víctimas de femicidio y sus familias, boletín número 14.013-34. Para estos efectos, se ha invitado a las siguientes autoridades y organizaciones de la sociedad civil. A la vocera de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, doña Lorena Astudillo, vamos a partir con su intervención para que pueda hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Se está conectando. Señora Lorena, hable por favor. Hola, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? En orden a aclarar una cuestión que... Se escucha, pero hay una como una grabación de fondo que... Sí, estoy escuchando la comisión. Ah, ya. Para ver si... Se hable en paz. Señora Lorena, me confirman acá si es que... O sea, me consultan si es que... ¿le quedó claro que le tiene que intervenir ahora? No, no sabía. Ah, sí. Eso, por favor, para que pueda hacer uso de la palabra y exponer... Listo. A las diputadas. Muchas gracias. ¿Ya están esperando? ¿Estamos listas? Sí, estamos listas. Hola, muy buenas tardes desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Queremos agradecer esta invitación. La verdad es que para nosotras cualquier tipo de iniciativa que diga relación a la erradicación de la violencia hacia las mujeres, las niñas, nos parece muy importante. Sin embargo, antes de ir específicamente al análisis que como organización hemos hecho del proyecto de ley relativo a la incorporación de las víctimas sobrevivientes de femicidios y las víctimas colaterales también del femicidio, queremos ser reiterativas al señalar que si bien todas las iniciativas legales con respecto a la violencia hacia las mujeres son importantes, también nos parece que es importante no parcializar la violencia hacia las mujeres. Es una realidad que el problema tiene una raíz. El problema de la violencia hacia las mujeres tiene una raíz que se manifiesta de múltiples formas. Es necesario que nos hagamos de cargo de esas múltiples formas, pero también se hace inmensamente necesario que ataquemos la raíz. Por lo tanto, todos estos proyectos de ley parcializados, si bien a nosotras nos parece que aportan, también nos parece que algunas veces confunden porque se requiere una ley integral que reconozca el concepto de violencia hacia las mujeres y que reconozca que todas estas otras legislaciones se hacen cargo de manifestaciones de esta violencia hacia las mujeres. Es muy difícil que si no creamos y construimos este concepto podamos de una vez por todas atacar esa raíz, destruir esa raíz y transformar esta sociedad. Dicho eso, vamos a ir al punto específico por el cual nos solicitaron a nosotras de estar acá. Con respecto a esta ley, nosotras pensamos que se hace tremendamente necesario que se trabaje con las mujeres sobrevivientes de femicidio. Hoy en día pareciera que estas mujeres tienen que agradecer el solo hecho de haber quedado vivas sin que exista realmente una institucionalidad que se haga cargo de lo que significa para ellas haber sido sobrevivientes de un femicidio. Y también con las víctimas colaterales. Esto lo que hace para nosotras es visibilizar que el femicidio no empieza con el asesinato de una mujer ni termina tampoco con la condena del femicida. Este es un problema social que abarca muchos otros ámbitos y que tiene muchas otras víctimas. Desde ahí a nosotras nos parece que esta propuesta de ley amplía, sigue ampliando esta idea que se tiene tan cerrada de lo que es el femicidio como si fuera solamente el asesinato de mujeres sin contemplar que existen hijos, hijas, madres y una serie de personas a las cuales les afecta también y que sufren que les duele que les transforma la vida violentamente el asesinato de una mujer. ¿Qué es lo que queremos rescatar? Leyendo el proyecto de ley que nosotros encontramos tremendamente positivo que es un aporte indispensable bueno, lo que acabamos de señalar pero también en el artículo segundo en el artículo sexto inciso segundo se hace referencia a que las víctimas participen en la determinación y definición de la reparación por fin las mujeres siendo escuchadas por fin las mujeres diciendo qué es lo que necesitan y quiero ser reiterativa en las mujeres y acá se hace también alusión a la cosmovisión de estas mujeres porque las mujeres somos diversas ya lo hablaban ustedes antes en esta discusión con respecto a personas menstruantes ustedes hablaban de esta diversidad de mujeres por lo tanto la manera en que tenemos las mujeres de sentir que estamos siendo reparadas las familias de sentir que estamos siendo acompañadas no es igual para todas y nos parece tremendamente positivo que la legislación comience a incorporar el parecer de nosotras mismas el parecer de nuestras familias en aquello que nos va a hacer mejor segundo tremendamente importante recoger la realidad de lo que aparece en el artículo séptimo de este proyecto de ley con respecto al fuero laboral sabemos que las mujeres sobrevivientes de femicidios tienen que iniciar procesos judiciales dolorosos engorrosos en donde tienen que hacer muchos trámites familias que insisten muchas veces también en judicializar en perseguir al agresor sabemos y podríamos contar acá de muchas situaciones de familia en que las policías le han dicho que se suicidó una mujer y si no es por la insistencia y la recurrencia de su familia que termina poniendo sus recursos sacrificando sus trabajos no se sabría que esas mujeres en realidad fueron asesinadas y se reconoce acá el problema laboral que implica porque no no hay generalmente empleadores que comprendan lo que esto significa y no comprenden de la burocracia del poder judicial de los procesos judiciales y de todo el tiempo que requiere por lo tanto nos parece que reconocer esta realidad entregando esta protección al trabajo de las víctimas es tremendamente positivo porque se hace cargo de algo que sucede hoy en día el artículo octavo incorpora a las mujeres y víctimas migrantes hoy día nosotras sabemos que muchas mujeres migrantes no hacen denuncias por miedo a ser deportadas por miedo a ser separadas de sus hijos por miedo de ser separadas de sus nietos en caso de que alguna mujer haya sido asesinada este artículo las protege completamente y hace podríamos decir carne esa ilusión legal que no se me cargo de esta palabra de que todas las personas somos iguales ante la ley porque por fin estas mujeres en vez de tener miedo a ser reportadas tienen esta protección de saber que si fueron violentadas en este país en este país se les va a reparar en este país se les va a acompañar y no se les va a volver a violentar si te matan a tu hija y además te expulsan de este país porque no has podido legalizar tu situación migrante eso nos parece también tremendamente positivo otra de las propuestas de este proyecto de ley es el artículo 9 que por la sola investigación de femicidio se termine con la apatia potestad del supuesto femicida y también de sus posibles derechos hereditarios y económicos nosotras siempre hemos dicho que es imposible que si un hombre violenta a una mujer que es madre solo porque no golpea a los hijos no los esté violentando también nos parece que esto abre un poco también las puertas a reconocer esto si bien es mucho más específico porque habla de la apatia potestad habla de administrar bienes habla se hace cargo más bien de lo económico también hace referencia al cuidado personal situación que a nosotras nos parece importantísima puesto que ya en el año dos mil catorce nosotras lanzamos una investigación que hace referencia al castigo femicida y como los hombres el principal motivo que tienen para asesinar a sus hijos es la venganza o el conflicto conyugal y cuando usan esta situación en la visita en el cuidado personal aprovechan este supuesto derecho de los hijos que tienen para matarlos y ocasionarle un grave daño psíquico a la mamá de este niño o niña por lo tanto también nos parece que esto puede comenzar a abrir las puertas a esta realidad que tiene estadísticas clarísimas que están en el ministerio público que nosotras hemos dado a conocer pero que hasta ahora parece que no han logrado remover lo suficiente para que se comprendan y se tomen otro tipo de medidas sin embargo pensamos que esto podría ya ser una una puerta de entrada para poder hacerse cargo de esto negándole a los agresores estas visitas por mientras se investigaban tenemos algunas dudas que queríamos plantear acá respecto a el proyecto de ley en el artículo segundo del proyecto de ley inciso primero y en el artículo cuarto inciso primero se hace una hermosa referencia a la perspectiva de género se habla específicamente que los procedimientos judiciales serán siempre realizados con una perspectiva de género y consideración de la vulnerabilidad específica de la víctima se señala que las víctimas tendrán derecho a acceder a la justicia especializada y con perspectiva de género y nuestras dudas al respecto es ¿cómo se va a hacer esto? porque una cosa es decir que la justicia tiene perspectiva de género y otra cosa es que la justicia efectivamente actúe y opere con perspectiva de género y a nosotras nos parece que esto no puede quedar dado al azar esto debe debiera tener si es que no está hecho por eso nuestra duda una indicación mucho más clara de si van a haber organismos especializados porque habla de justicia especializada dice justicia especializada y con perspectiva de género por lo tanto nuestra duda es si se van a crear órganos especializados en este problema si las policías porque hace referencia además que tanto el ministerio público las policías y los tribunales deben iniciar todos sus procesos de acuerdo a lo que les corresponda con perspectiva de género de ahí tenemos la duda de cómo se va a instalar esto porque en el papel escrito es maravilloso pero sabemos cómo actúan las policías nosotras podemos dar cuenta de nuestras investigaciones sabemos cómo juega también los tribunales de justicia sabemos cómo opera el ministerio público por lo tanto nuestra pregunta es cómo se va a materializar y a concretar esta perspectiva de género en estos procesos la otra duda que nosotras tenemos es con respecto a los recursos porque esta es una ley que no establece de dónde se van a sacar los recursos o quiénes van a ser los responsables o en último caso si es el Estado quien tendrá que proveer de todos los recursos para por ejemplo crear tribunal especializado formar justicia especializada carabinero sabemos que los cursos que hace carabinero hasta ahora no han servido para instalar una perspectiva de género entonces no sabemos y quizás debiera hacerse una precisión de que al Estado chileno le va a corresponder proveer de aquellos recursos o por ejemplo el artículo 6 hace referencia a la reparación integral y señala que las víctimas de femicidio tienen derecho a la reparación de todo daño causado la cual debe ser integral adecuada y efectiva comprendiendo no sólo la indemnización compensatoria en qué se refiere esto por lo general las compensaciones son económicas sino también la restitución de derechos bienes y libertades turbados o amenazados la satisfacción mediante acciones de desagradio las garantías de no repetición también tenemos dudas en cómo el Estado chileno se va a comprometer a garantías de no repetición cuando sabemos y conocemos en este país femicidas que han cometido más de un femicidio femicidas que debieran estar detenidos y están en libertad y cometen nuevamente femicidios entonces nuestras dudas y que nos parece de vital importancia que se establezca las garantías de no repetición las mujeres lo que queremos es que no nos vuelvan a violentar que no nos sigan violentando entonces ¿de dónde se van a sacar los recursos para poder establecer realmente garantías de no repetición de rehabilitación física psicológica y social? El artículo D10 pone como responsabilidad del Estado las responsabilidades del Estado respecto a las víctimas de femicidios y dice que el derecho a un adecuado nivel de vida dice que todas las víctimas personas dependientes de las víctimas de femicidios y quienes asuman el cuidado de estas tienen el derecho a un adecuado nivel de vida incluyendo especialmente a las personas en situación de discapacidad y personas mayores y tendrán un especial derecho a la atención integral de salud al reconocimiento de su derecho a todo tipo de prestaciones sin aplicación de preexistencia ni condiciones previas ni exclusiones de carácter económico ni de ningún otro tipo tendrán derecho a la vivienda digna y adecuada y tendrán derecho a la educación gratuita y de calidad en todos sus niveles está incorporada la universidad acá porque sabemos que también eso es son parte cómo aseguramos la calidad y que se precisa decía la diputada Orsini que las palabras que aparecen en una legislación son importantes por lo tanto para nosotras cuando se habla de educación de calidad cuando se habla de nivel de vida nos parece importante también precisar sin embargo siendo más concretas de dónde va a salir el dinero para construirles viviendas dignas y adecuadas de dónde va a salir el dinero para pagar la educación de todas las personas víctimas colaterales de femicidio y de dónde vamos a sacar el dinero para la atención integral en salud para el acompañamiento psicológico rehabilitación física y todo lo demás que se señala porque sabemos que hoy día siguen habiendo listas de espera en el sistema de salud público porque sabemos que la vivienda el acceso a la vivienda es complicado también hoy día para las personas que llevan años entonces pensamos que generar expectativas a mujeres sobrevivientes de femicidio o a su familia debe ser con mucha responsabilidad y esa responsabilidad implica determinar que al Estado chileno le corresponderá proveer los recursos para esto eso con respecto a nuestras dudas y también nos gustaría hacer algunas precisiones ya con respecto a las precisiones nos llama la atención en el artículo quinto inciso tercero se hace referencia que si el investigado o imputado es funcionario público o miembros de carabinero o de la policía de investigaciones queda suspendido de sus funciones desde el inicio de la investigación nosotros sabemos que carabineros de Chile y policía de investigaciones son funcionarios públicos pero fueron especialmente nombrados no sabemos por qué no son especialmente nombradas todas las fuerzas armadas los femicidios son cometidos por hombres independiente del cargo que ocupen sabemos que no puede el Estado más que en sus funcionarios poder suspender pero no entendemos por qué se hace esta precisión sin nombrar además a las demás fuerzas armadas que existen en el país puesto que nosotras tenemos en nuestros registros femicidas que también son marinos femicidas que son aviadores femicidas que son otros funcionarios públicos también pero respecto a las fuerzas de orden y seguridad nos llama la atención esto porque solamente ellos y no nosotros simplemente para evitar aquellos resquicios legales que podrían decir si el legislador los hubiera querido nombrar y quisiera hacerlos parte los habría nombrado sin embargo no hizo esa diferenciación y solamente nombró a carabineros de investigaciones para evitar ese tipo de resquicios legales que se utilizan después en los juicios nosotras nos gustaría o se nombra a todos los funcionarios públicos o se hace referencia a carabineros y todas las fuerzas de orden como es policía de investigaciones aviación la marina etcétera otra de las precisiones es que en el fuero laboral establece un plazo para el fuero laboral y el plazo comienza a contar del fallecimiento de la víctima respecto de la cual se cometió el femicidio y hasta un año después de la sentencia definitiva firme y ejecutoriada que recaiga en el respectivo juicio no está contemplada dentro de este fuero laboral la mujer sobreviviente de femicidio porque habla del plazo con tal del fallecimiento y a nosotras nos parece que esto podría dejar fuera a las mujeres sobrevivientes de femicidio por lo tanto quizás podríamos hacer referencia a el momento del acto en sí para poder incorporar también a las mujeres sobrevivientes de femicidio que por supuesto que también se tienen que hacer parte luego de todos los procesos judiciales y según lo que nosotras interpretamos de esto las estaría dejando fuera tenemos sugerencias que hacer dentro de las sugerencias la primera es respecto al artículo segundo inciso tercero que hace referencia a que ministerio público tribunales de justicia carabineros de Chile y policía y policía de investigaciones iniciarán todas las gestiones pendientes a la búsqueda de las mujeres en el ámbito de sus competencias dentro del plazo máximo de 24 horas de la denuncia de desaparición por parte de sus familias la familia no denuncia de manera inmediata puesto que cuando ya comienza a ser extraña esta falta de comunicación de las mujeres la familia se pone alerta y va a hacer la denuncia y a nosotras nos parece que decirles en un plazo máximo de 24 horas es decirles bueno tienes todo un día y a nosotras nos parece y esta es una sugerencia y es una sugerencia también una petición con todo respeto que la búsqueda debiera ser inmediata una vez que la familia hace la denuncia si a Nicole Saavedra se le hubiera buscado de manera inmediata y se hubieran triangulado los teléfonos Nicole Saavedra estaría viva si a María Isabel Páez se le hubiera buscado de manera inmediata en cuanto la familia hizo la denuncia María Isabel estaría viva por lo tanto a nosotras nos parece que si se hacen legislaciones en donde se establece por ejemplo voy a hacer una comparación la ley antiportonazo y el estado chileno dispone de helicópteros para buscar de manera inmediata un auto nos parece que usando los mismos criterios debieran ser buscadas las mujeres de manera inmediata en cuanto la familia hace la denuncia otra de nuestras sugerencias es que según lo que nosotras leemos de este proyecto de ley se insiere que para que opere se debe judicializar porque en todo en todo el armado de este proyecto de ley se habla de una vez que se hace la denuncia y el ministerio público las policías carabineros conocen de ella comienzan a operar plazos comienzan a operar suspensiones comienzan también a determinar si hay condena o no hay condena por lo tanto nos parece que sería importante fortalecer y mejorar el proceso de denuncia hoy día hay serios problemas con respecto al proceso de denuncia nosotras hicimos un estudio exploratorio el año pasado con respecto a lo que dimos cuenta también a la cámara de diputadas y diputados el 9 de marzo del 2021 acerca de este estudio sobre qué le responden a las mujeres carabineros de Chile cuando van a denunciar el 80% de esas mujeres se arrepintió de haber hecho esa denuncia y se sintió nuevamente vulnerada y maltratada por lo tanto para que opere esta ley se necesita que las mujeres denuncien nos parecería importante entonces fortalecer el proceso de acompañamiento quizás en la denuncia darle mayor atribuciones a los centros de la mujer tal vez para que puedan acompañar en esta denuncia a las mujeres y aquí se nos cruza con esta idea de perspectiva de género por supuesto que si las policías tienen perspectiva de género no habría problema en las denuncias pero como vamos a instalar esta perspectiva de género como hacemos que opere esta ley porque hoy día la denuncia y los procesos no son con perspectiva de género ni siquiera se usa la legislación que existe de Lendo Pará por ejemplo para proteger a las mujeres entonces nos parece que sería importante innovador y necesario incorporar el fortalecimiento de el acompañamiento a las mujeres en el proceso de la denuncia y para terminar nos gustaría también insistir nuevamente en aquello que dijimos en un principio se requiere integralidad de la legislación no parcelación porque esto tiende a confundir y junto con la integralidad nosotras pensamos y queremos ser reiterativas y majaderas en que se tienen que hacer se tienen que hacer leyes que promocionen una vida libre de violencia hacia las mujeres hoy en día el grueso de la legislación que existe con respecto a esta materia opera una vez que ya nos han violentado nos han matado o nos han violado y a nosotras nos parece que urge que se comiencen a hacer legislaciones que establezcan que no podemos seguir viviendo una sociedad en donde se nos violente a las mujeres en términos bien concretos conversábamos ayer y nos decían bueno es fácil decirlo así pero a ver pone un ejemplo es bien simple se hicieron campañas comunicacionales por parte del Estado muy insistentes diciendo que si te lavan las manos te ponen mascarilla y usas alcohol gel proteges tu vida ¿por qué no? por ejemplo algo tan simple como iniciar campañas comunicacionales igual de insistentes igual de de potentes como aquella para decir que y esto puede parecer ridículo pero así es como lo hacemos las mujeres no podemos seguir siendo violentadas no podemos seguir permitiendo una sociedad que nos violente sabemos que la condena social es tremendamente importante para esto y a nosotras nos parece que el enfoque es que no lo violenten por lo tanto les pedimos a ustedes en su función de personas que están legislando que se enfoque también en aquellas leyes destinadas a que las mujeres no tengamos que ser violadas asesinadas o violentadas para que la ley comience a vernos o para que la ley comience a operar nuevamente muchas gracias por la invitación eso es lo que nosotras podemos aportar desde nuestra organización a este proyecto de ley esperamos que se pueda mejorar con aquellas sugerencias sin embargo lo encontramos valioso importante y creemos que podría ser parte de aquella legislación que debe agruparse posteriormente hasta que podamos tener un proyecto una legislación integral de vida libre de violencia hacia las mujeres muchas gracias muchas gracias Lorena por la presentación por las precisiones las dudas las sugerencias la verdad es que habla de un análisis muy profundo y muy acabado de lo que es el proyecto de ley por lo tanto es una tremenda es un tremendo insumo una herramienta para nosotras porque la verdad es que terminada las audiencias públicas en las cuales estamos escuchando a distintos y distintas incumbentes en la problemática profunda que estamos tratando nos da muchas luces de hacia dónde tenemos que construir también las indicaciones en relación a las preguntas a las dudas y a las sugerencias que ustedes también nos realizan a través de esta exposición varias de las preguntas que usted hace yo creo que varias bueno acá tenemos a una de las autoras del proyecto afortunadamente pero también me gustaría agregar que en lo que hemos estado trabajando las semanas anteriores estamos a la espera de un comparado justamente en el cual hoy en la cuenta se informó de un cuadro comparativo en relación a las distintas tramitaciones de proyectos que se encuentran justamente en otro espacio de este parlamento y tiene que ver justamente con lo que usted señalaba que es el proyecto de ley para vivir una vida libre de violencia hacia las mujeres y justamente el trabajo que estamos desarrollando tiene que ver con despejar cuáles son los aspectos que en este proyecto que estamos tramitando en esta comisión y con lo que se está tramitando con este proyecto integral como dice usted para no chocarnos o no tener que hacer el trabajo dos veces o en definitiva entorpecer un trabajo que ya está siendo realizado y que sabemos que algunos de los aspectos que estamos intentando incorporar en este proyecto ya estarían considerados en el otro proyecto y es lo que nos ha venido a exponer también en las semanas anteriores representantes del ejecutivo a esta comisión para que tenga la tranquilidad de que efectivamente lo que tiene que ver con el tema de recursos y lo que tiene que ver con esta integralidad que me parece que es sumamente atingente sea real y que justamente se pueda dar solución concreta a la problemática que queremos justamente resolver o más bien aportar en resolver porque sabemos que también es un tema que es cultural y que por supuesto la legislación ayuda pero sabemos que además tenemos que hincar el diente en otros aspectos también que tienen que ver con la educación y otros y otros por supuesto también temáticas solo para efectos de aclarar aquello y para que pudiera también tener la certeza de que efectivamente ese comparado se está realizando y como le decía hoy día ya nos llegó una primera un primer adelanto de aquello así que dejo la palabra abierta para quienes las diputadas que quieran hacer preguntas en relación también a las observaciones sugerencias que nos ha hecho acá nuestra expositora para posteriormente pasar a escuchar al representante de hermanas y hermanos en el dolor dejo la palabra abierta a diputada presidenta me escucha diputada bravo muchas gracias bueno saludarles a todas estoy bueno ya se dieron cuenta que estoy telemáticamente pero ahí he estado atenta a a a lo que ha estado sucediendo acá en la comisión y también a la exposición de de Lorena Azurillo agradecer su claridad agradecer también las sugerencias que que son yo encuentro que son muy relevantes y en lo que respecta a la del artículo segundo inciso tercero que es la que usted sugiere que a contar de la denuncia no se establezca que la búsqueda se empieza a realizar sino que hasta 24 horas sino que una búsqueda inmediata desde la denuncia en base a la experiencia que ustedes tienen y a los casos que que han visto porque también la familia bueno los cercanos van a denunciar usted dijo cuando existen sospechas cuando hay señales de que la persona la mujer pueda estar desaparecida no por su voluntad sino que por acciones de tercero entonces a mí me gustaría saber cuáles son aquellos como indicios aquellas señales que se consideran para establecer saben que puede que haya desaparecida puede que haya se postrado etcétera y por qué para mí es importante esto porque si se va a hacer una denuncia por ejemplo a carabineros a la PDI cuáles son los elementos a considerar para que esta búsqueda sea realizada de inmediato eso es mi consulta muchas gracias muchas gracias diputada bravo alguna otra diputada que le hace el uso de la palabra diputada olivera presidente agradecerle a la señora lorena por su intervención la verdad es que ella hace observación y sugerencia al proyecto que son bien importantes dentro de lo que dijo bueno lo que acaba de mencionar la diputada bravo que tiene que ver con con las denuncias cierto una vez que la familia realiza la denuncia ojalá la búsqueda pudiese ser de manera inmediata la verdad es que este congreso ha trabajado de la mano de la diputada Santibáñez y del ex diputado Pablo Kass la ley extraviados y que precisamente ahí en ese en ese proyecto de ley se busca o se buscaba el cambio en el tiempo de búsqueda que antes eran 48 horas y lo que proponía el proyecto de ambos diputados era bajarla a 24 horas pero sí considero que es importante que ojalá no solamente en el caso de las mujeres sino que de toda persona de niños niñas que están desaparecidos inmediatamente las alarmas se activen y ojalá se pueda comenzar inmediatamente con la búsqueda por otro lado ella habló del fuero laboral que también la encuentro razón claro fuero laboral cuando la víctima fallece ¿cierto? pero también esas víctimas que quedan vidas todo el proceso que tienen que vivir después con los tratamientos con bueno todo lo que significa vivir bajo la violencia no es olvidarse de la noche a la mañana y al otro día levantarme y por lo tanto también es un punto súper importante y lo otro que me quedó una duda es que no la alcancé a escuchar sobre el artículo cinco inciso tercero ella hizo mención a que no se consideraban todas las fuerzas armadas entonces le pido si nos puede nuevamente comentar respecto de ese artículo porque no alcancé a retener toda la información solamente anoté eso entonces y por otro lado ver después cómo lo hacemos porque ella hizo en dos puntos que tocó distintos hizo referencia al costo al a lo económico por lo tanto también ver desde ahí cómo vamos a canalizar desde esta comisión ese punto que es súper importante eso presidenta muchas gracias diputada morales presidenta saludar a lorena por la presentación no sé su pantalla parece que quedó en negro pero pero está ahí entiendo ¿no? sigue todavía ¿verdad? ah ya está ahí sí saludar a lorena y no un poco de lo que decía la diputada Erick Olivera a mí también me quedó la duda con el artículo número 5 pero también ella hizo mención en el artículo número 6 y el artículo número 10 quizás también eso si lo pudiese pudiésemos analizar o revisar bien porque ella hizo algunas observaciones en ambos artículos y en el artículo número 5 hizo mención con respecto al tema a la institución de carabineros de Chile a los protocolos a la perspectiva de género quizás ahí pudiese andar un poco más me quedó la duda también con lo que dijo perfecto ¿alguien más? ¿quiere hacer uso de la palabra? ya diputada Schneider sí o sea solo a modo de reflexión primero yo estoy bien de acuerdo con lo que señalan respecto al artículo 5 inciso 3 yo creo que efectivamente es algo que debería regir para todos los funcionarios y funcionarias públicas y eso incluye a mi juicio a las fuerzas armadas pero me sumo ahí a la solicitud de las diputadas de la aclaración respecto a eso y lo que señalaban del artículo 6 y 10 agradecerles por supuesto por la exposición Lorena por su intermedio presidenta por el trabajo que hacen también en la organización feminista y solo a modo de reflexión hay una cuestión que me parece fundamental ahora a propósito que estamos dando muchos debates de seguridad y que lo planteaba muy bien Lorena la dualidad que se produce de repente en los delitos contra la propiedad y los delitos contra la vida y como muchas veces la fuerza policial o la fuerza de investigación o el rigor de la ley y las penas más altas están asociadas a delitos a la propiedad y no a delitos contra la vida y creo que ahí es donde tenemos perdido el foco de cómo entendemos la seguridad en nuestra sociedad y en particular en estos casos de violencia de género de femicidio me parece que es donde más se ve también la carencia no solamente de la perspectiva de género sino también de una perspectiva de poner en el centro la vida de las personas en vez de delitos contra la propiedad que son igualmente graves pero que creo que tiene una connotación bien distinta porque hay un bien jurídico ahí que es la vida que es altamente superior a no sé terapis que tengo en la mano así que eso nomás como reflexión en general a propósito de que la seguridad está muy en boga en el debate público muchas gracias presidenta muchas gracias diputada le damos la palabra nuevamente a Lorena para que pueda responder alguna de las quizás profundizaciones o preguntas que han solicitado algunas de las diputadas pedirle que ojalá sea lo más breve posible para poder darle el paso también a don Iván Ramos Pérez que es el papá de Lisette Ramos que además lo acompaña Marcela Parra que es la madre de Antonia Barra Parra así que para que podamos también darles el tiempo a ellos para hacer sus respectivas exposiciones gracias sí muchas gracias voy a precisar un poco más con respecto a lo que nos señalaba la consulta sobre la búsqueda inmediata que nosotras hablamos efectivamente no es lo mismo la denuncia de personas que de las personas desaparecidas hay hay cierta diferencia porque hay veces que está la sospecha de que la persona pudo haber huido del hogar algo pudo haber pasado sin embargo en estos casos específicos nosotras sabemos que cuando la familia por la experiencia que tenemos por lo que hemos hablado cuando la familia va a denunciar por lo general no denuncia mi hija desapareció lo que denuncia la familia es tengo miedo de que a mi hija le hayan hecho algo y eso precisamente es porque o ha tenido una pareja con múltiples denuncias y la hija fue a buscar la pensión de alimento fueron a hablar algo que pasa de los niños y resulta que la hija se fue a juntar con el agresor por lo tanto a nosotras nos parece complicado esperar hasta 24 horas cuando sabemos que ella fue a juntarse con el agresor y la familia muchas veces lo sabe porque las mujeres lo cuentan o por ejemplo hay ciertas prácticas los padres las madres conocen muy bien a sus hijas también entonces es que mi hija todos los días me llama cuando llega a tal hora todos los días y tengo miedo por tales cosas bueno en ese caso es la familia que tiene un temor real yo hice referencia específicamente en esto a Nicole Saavedra Nicole Saavedra estaba chateando con su familia era muy asidua al celular estaba esperando la micro para irse a su casa le contó a su mamá que iba camino a su casa le contó el paradero en el que estaba esperando la micro sin embargo pensaban que porque venía de una fiesta Nicole podría haber sido a otra fiesta y no escucharon a la mamá que insistió una y otra vez diciendo mi hija dijo que se venía para la casa y si mi hija me lo dijo es porque se viene porque así es nuestra dinámica por lo tanto no es hacer la denuncia pensando que quizás la hija no sé se escapó es cuando tienen un real miedo y ese miedo es porque las costumbres las prácticas de las hijas ha variado porque la hija apagó el celular y eso no es normal en ella o porque se fue a juntar con el agresor y tiene miedo de que el agresor le echa algo o ni siquiera se fue a juntar con el agresor pero ya la ha amenazado ya la ha violentado ya ha hecho muchas denuncias y ahora la hija no aparece entonces a nosotras nos parece importante que se tenga en consideración que cuando la familia denuncia que tiene miedo de que a su hija le haya pasado algo a su hermana se refiere específicamente a este tipo de situaciones ya con respecto al artículo quinto inciso primero de las fuerzas armadas bueno este artículo señala que quedarán por la sola denuncia y el inicio de investigación de posibles femicidios los funcionarios públicos quedarán suspendidos de sus funciones y hace referencia específica además a carabineros y a policía de investigaciones nuestra duda ahí surge al decir que bueno carabinero y policía de investigaciones son funcionarios públicos entonces nuestra duda es por qué han sido específicamente nombrados y no otros funcionarios públicos si esa especificación en el nombre se debe a que son fuerzas de orden y seguridad nos llama la atención entonces por qué no se nombra a las otras fuerzas de orden y seguridad como la marina o como la aviación esas eran nuestras inquietudes y nos adelantamos quizás a ciertos resquicios legales que se utilizan en los procesos judiciales diciendo si el legislador lo hubiera querido señalar lo habría especificado pero no los nombró habló de funcionarios públicos y habló de dos fuerzas especiales por lo tanto no corre para ello solamente nos estamos adelantando y queremos saber y nos parece que sería importante que o se nombran a todos los funcionarios públicos como tal o si se van a hacer específicamente las fuerzas de orden y seguridad se nombren todas las fuerzas de orden y seguridad eso era con respecto a la otra duda con respecto al artículo A lo otro que no sabíamos era si van a ser con derecho con goce de sueldo o no porque la verdad es que hice para la casa con el sueldo sin trabajar no sabemos si esto es un castigo o es un premio entonces entendemos también el derecho a la presunción de inocencia entonces cómo buscar el equilibrio en que esto no sea un premio quizás que se acumule el sueldo en caso de bueno ahí algo habría que hacer quizás y con respecto a dos preguntas que hicieron acerca del artículo 10 y 6 los artículos 6 y el artículo 10 estos se refieren a la reparación integral y se hacen reparación integral y el artículo 10 a la responsabilidad del Estado respecto a las víctimas de femicidios en ambos se hace referencia a las formas de reparación y se habla que estas reparaciones serán compensatorias se habla que habrá una atención integral habrá una rehabilitación que se les dará una atención integral en salud que se les entregará una vivienda digna y adecuada que se les va a dar educación gratuita y de calidad en todos sus niveles y es ahí donde nosotros preguntamos de dónde van a salir los recursos económicos para poder entregar toda esta reparación compensación a las víctimas porque si bien dice que será responsabilidad del Estado no dice si el Estado va a poner los recursos económicos para esto y de dónde también nos surgían a nosotras las dudas con respecto a los recursos se cruzaba mucho también con la ideología de género o sea con la perspectiva de género se me cruzó por ahí un diablillo que quiere de esos que estaban hablando al principio en contra de ellos bueno con la perspectiva de género cómo se va a instalar como hoy día no existe no tenemos policías tribunales no tenemos ministerio público con perspectiva de género cómo se va a instalar se van a hacer cursos se van a educar se van a crear áreas ramas especializadas si es así cómo se van a conseguir los recursos para ellos eso era específicamente y con respecto al artículo 6 también queremos insistir en la importancia de escuchar a las víctimas está don Iván acá está Ignacia no me parece que no sé si es Ignacia pero es importante escucharla y por fin esto lo reconoce qué significa para él qué significa para ella una reparación no simplemente de dar porque yo creo sino que por fin darles la voz y decirle qué es para ustedes realmente y nos parece que el inciso segundo del artículo 6 así lo instala y nos parece valiosísimo que sean partícipes que sean escuchados escuchadas en esta reparación y en este deber del Estado muchas gracias Lorena por sus aclaraciones a las diputadas y a continuación dejamos la palabra al representante de hermanas y hermanos en el dolor don Iván Alfonso Ramos Pérez papá de Lisette Ramos Vázquez y también a doña Marcela Parra madre de Antonia Barra Parra adelante por favor puede hacer uso de la palabra muchas gracias buenas tardes honorables diputadas mi nombre Iván Alfonso Ramos Pérez soy padre de Lisette Valentina Paz víctima de femicidio en el año 2017 escuchando la intervención de nuestra digamos compañera camarada amiga Lorena Estudillo fue ampliamente explícita y adhiero a todas sus peticiones todas sus a cápites toda su intervención que me siento y nos sentimos como grupo acogido por toda la intervención que hizo ella yo no soy abogado ni no soy soy simplemente un padre de familia que pertenece a un grupo en este caso yo pertenezco a dos grupos alusivos al tema de femicidios y nosotros damos la lucha por nuestras hijas y sobre todo por los niños que quedan después del femicidio sin su madre yo quisiera hacer una una pequeña presentación para después llegar al final a lo que hemos conversado como grupo hermanas y hermanos en el dolor es un grupo que nace al calor de la necesidad de agruparse y organizarse para ser voz de la sin voz en este caso nuestras niñas víctimas de femicidio tenemos padres perdón tenemos madres padres hijas hijos hermanas hermanos y familia a un año de la creación y cuyo fin es compartir empatía contención apoyo y compañía para las familias afectadas que componen este hermoso grupo nuestro punto de llegada nuestra meta es luchar con todas las fuerzas en pos de obtener justicia que sea real plena y justa para con nuestras hijas asesinadas por este mal y recurrente digamos la palabra no la tengo exacta pero para nosotros es una es una plaga y tan recurrente por estos días hablo de los femicidios consumados a la vez el grupo hermanas y hermanos en el dolor ocupan un lugar importantísimo aquellas niñas que son víctimas que sufren o sufrieron violencia de parte de atacantes machistas violadores y que lamentablemente al verse acorraladas y cobardemente atacadas estas niñas han tomado y determinado como única salida de esta situación el suicidio por ello es que en este grupo luchamos de la misma manera y apoyamos la iniciativa de la pronta ley Antonia que ojalá sea legislada muy pronto y ayude en una forma rápida y efectiva cuando sea una vez promulgada la tipificación del suicidio femicida para que sea una realidad en cuanto a castigos juicios y que sea de los mismos términos y en los mismos tratos de los femicidios en este grupo nosotros contamos con la presencia de Marcela Parra que por ahí va a tomar su lugar ella es la madre de Antonia Barra Parra de la ciudad de Temuco que son los patrocinantes de la ley Antonia que prontamente será una realidad como dije antes y que esta vaya en ayuda de las niñas que lamentablemente vendrán a acrecentar la larga lista de víctimas de suicidio femicida además para exponer a ustedes en hermanas y hermanos en el dolor tenemos como integrante a Itzel Monroy la niña mexicana que fue víctima de femicidio en su país por un ciudadano también mexicano cuyo nombre Carlos Humberto Méndez González que en Chile cometió su segundo crimen otro femicidio su víctima María Isabel Pávez Zamora hecho que ocurrido que ocurrió perdón en diciembre del 2020 y la buena noticia de esto es que el juicio de este para este asesino comenzó ayer y su madre Lorena Zamora fundadora de este grupo está pidiendo perpetua calificada sin beneficios y nosotros todo el apoyo con ella porque es un caso de los emblemáticos que existe en Chile así que esperamos pronta reacción de la justicia y sea plena eficaz y efectiva también tenemos en nuestro grupo la participación de Elian que es madre de Nayara Vick la modelo brasileña que fue lanzada desde un noveno piso en las Condes caso que aún se investiga como ven también hay personas que son fuera de Chile y que también se nombra en la ley que ustedes están analizando mencionar también que en hermanas y hermanos en el dolor de 31 víctimas solo 4 tenemos sentencias con sus asesinos tenemos el caso de la hermana Alda Reyes que a su hija Ginny Sandoval fue asesinada por su pareja como una forma deleznable no contento con eso el señor quemó su casa y mató a sus tres hijos uno de ellos era hijo del femicida bueno este caso ya no tiene ya no tiene con la ley que ustedes están promulgando no tiene no tiene cabida no tiene nacidero pero también es un tema de lo que estamos tomando ahí en cuenta en la ley tenemos el caso de Carola Rodríguez una ciudadana de Valdivia que a su hija Natalia Mella la asesinó su pololo siendo menor de edad al sentenciarlo y condenarlo fue remitido a la dependencia del Sename siendo mayor de edad me explico cuando cometió el femicidio era menor de edad pero cuando lo condenaron era de 20 años y lo sentenciaron a cumplir su condena de 8 años en el Sename tenemos el caso de Olga Valenzuela a su hija Muriel Mazuelos a sus 18 años de edad el 30 de octubre del 2017 la mató su pareja en una forma atroz 51 apuñaladas dejándola desfigurada totalmente a los 4 años de ocurrido ese crimen se condenó al asesino femicida a 45 años sin beneficios y por último tengo el caso de mi hija Lisette Valentina Paz cuyo hecho fue el día 29 de noviembre de 2017 con un certero balazo en su pecho su pareja conviviente le quitó la vida después de 3 años y medio fue condenado y sentenciado 20 años por el femicidio y 4 años por el porte ilegal del alma mi hija deja un niño de 7 años al momento de partir su madre tenemos casos por ejemplo en coronel don Héctor Vascur su esposa fallece cuando su hija Belén tenía 3 años él se hizo cargo de su hija la crió la vio crecer la educó fue padre y madre se supone que en forma ejemplar a los 20 años de edad de Belén se aleja de su hogar para formar su propia familia se muda a Pichilem con el sueño de tener su propio hogar con su pareja trajeron al mundo a un bebé a una bebé y a los 20 años perdón 22 años de edad Belén pasa a incrementar la larga lista de femicidios su pareja la dio muerte en forma espantosa queda a su hijita de un año 6 meses y don Héctor su abuelo papá de Belén reclama la tuición pero el tribunal le cede la custodia de la niña a la hermana del femicida otro caso para citar en la ciudad de Lota Elizabeth profesora es víctima del femicidio el hechor su esposo este señor tuvo acceso a quedarse con los bienes de su esposa y con eso le bastó para contratar a un buen y oneroso abogado para su defensa fue sentenciado a 12 años y al momento de quedar en prisión le quedaban pocos para cumplir para optar por beneficios es por esto y muchas situaciones más hermanas y hermanos en el dolor nos acompañamos en marcha hacemos mítin nos presentamos en homenajes redes sociales reportes de reportajes de prensa todo eso para hacer la voz de lo que estamos analizando y es por eso que hermanas y hermanos en el dolor por supuesto que apoyamos la ley que ustedes están discutiendo en esta honorable comisión bienvenida sea y a nombre de las víctimas y familias que podrán hacer uso de ella sea para bien y y se pueda llevar efecto en forma como dije antes eficaz y efectiva y tenemos una petición a los a la honorable comisión he pedido a ustedes en alguna parte agregar una moción que ayuda a incrementar y a endurecer las condenas a los señores feminicidas porque créanme por favor que esto ayuda a aplacar tanto dolor y tanto sufrimiento a las familias aparte de eso los niños que quedan generalmente son son niños pequeños entonces para eso la ley de reparación que ustedes están promulgando sea también efectiva y sea por favor piensen en los niños eso sería mi mi intervención ahora si ustedes me permiten puedo pasar la palabra a mi compañera hermana Marcela Parra si por favor adelante Marcela tiene la palabra hola muchas gracias por esta invitación muchas gracias por darnos el minuto el momento para poder expresar nuestro en realidad nuestra pena o que nos hayan considerado en esta ley bueno yo en realidad tengo como dos sugerencias que en realidad no sé si va al caso o no pero aquí en esta ley nos está hablando en realidad de las víctimas de suicidio femicida dentro del grupo de nosotros tenemos a nueve personas víctimas de suicidio femicida familiares de las niñas de suicidio femicidia en la cual tenemos nueve suicidio femicida y dentro de las nueve hay cuatro mujeres que dejaron hijos dentro de ella está gabriela marín mejías que fue el año dos mil doce bueno antonio barra el dos mil diecinueve que no tenía hijos daniela torres de veintisiete años que dejó dos hijos anna higodori ramírez anna higodori ramírez el dos mil veinte tenía dieciséis años no dejó ningún hijo francisca mendoza jara veintisiete años que fue en el año dos mil veintiuno que dejó una hija francisca argel álvarez que fue el treinta de octubre del dos mil veintiuno tampoco tenía hijos iván y echeverría muñoz el treinta y uno de octubre del dos mil veintiuno que tampoco dejó hijos catalina Zúñiga Melero de veintidós años que fue el dos mil veintiuno no tenía hijos y Belén Bascur que era el caso que contaba mi hermano don Iván que dejó una hija ya la ley Antonia está tratando de sacar la tipificación del suicidio femicida hace dos años que estamos esperando en realidad con esta ley eh como decía don 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 Iván yo tampoco soy abogada y uno aprende durante el camino eh aprende a luchar por los demás cuando realmente le toca a uno uno lo ve muy lejano en realidad lo ve en la televisión lo ve no sé lo escucha en la radio por ahí pero uno nunca piensa que a uno le va a tocar y obviamente que uno empatiza con con el dolor de las otras mamás pero cuando le pasa a uno es terrible ya nosotros llevamos casi tres años en octubre bueno falta harto tiempo todavía para octubre pero tres años en realidad luchando por justicia para Antonia y y esta ley también se presentó el año dos mil veinte y tampoco eh logro entender cuál es eh la palabra digamos porque no sé si incitación al suicidio es lo mismo o que tipificación del suicidio femicida es lo mismo o suicidio femicida es lo mismo no lo sé y ahí está la ley esperando en realidad que salga en beneficio no obviamente de Antonia ninguna ley retroactiva pero sí en las futuras lamentablemente sabemos que van a venir más hasta cuando ya no exista más violencia contra las mujeres y en este en esta ley integral en el en el objetivo de esta ley yo lo marqué ahí porque dice reparación y protección reparación integral para las víctimas de femicidio entonces no están integrando a las de suicidio femicida y ese es mi mi consulta o mi duda y en el artículo diez también dice responsabilidad del estado respecto de las víctimas de femicidio y nuevamente nombran las víctimas de femicidio tampoco nombran a suicidio femicida no sé si digamos esta ley va a salir espero que si salga y no sé si en realidad o se podrá integrar antes la la palabra víctima de suicidio femicida o realmente cuando salga una ley que tipifique el suicidio femicida para que pueda ser integrado a esta ley también en realidad con respecto a la perspectiva de género nosotros hemos vivido lo hemos vivido ya sea de policía o de fiscales no tienen perspectiva de género incluso se llegó a decir que el imputado no tenía nada que ver con la muerte de mi hija y eso para nosotros fue terrible doloroso porque en realidad una investigación tiene que hacerse hasta la muerte de mi hija en este caso no se puede no investigar hasta la muerte de una persona que comete suicidio porque hay como decía Lorena que en realidad comparto todo lo que ella comentó tiene que investigarse la raíz de que por qué en este caso mi hija Antonia se suicidó cuál fue el problema el problema en realidad fue el abuso y la violación y el posterior acoso que hizo el imputado también me voy a referir en realidad a la calidad de abogados no en realidad en su calidad como profesional o también en realidad podría ser profesional en la parte ética nosotros estamos pidiendo en realidad que las mujeres denuncien que las mujeres hablan hablen que se atrevan hay un estudio que se demoran siete años en hablar ¿cierto? en promedio pero lo que pasa aquí en realidad de cómo el abogado el abogado defensor dentro de una audiencia donde hay un juez donde hay personas que están tratando de entender lo que pasó en este caso él se refiere pero de muy mala manera a las mujeres entonces de que la chica pastilla bueno yo creo que a todas las víctimas de este imputado le tiene cada uno su sobrenombre me imagino como le dice a mi hija entonces tampoco no hay nadie dentro de esa audiencia que sea capaz de decirle señor abogado modere sus palabras porque además que lo veía todo Chile no era una cosa que fuera como interna solamente lo veía todo Chile entonces referirse a las personas con su nombre con su apellido contra las víctimas obviamente que no quiere que nadie más sepa porque es una vergüenza es miedo es vergüenza es temor que alguien sepa que denunció al imputado y este imputado en realidad si tenía otras redes en realidad que bueno seguramente ya también lo saben y que uno también como familia obviamente que le da miedo necesitamos protección necesitamos una privacidad necesitamos que nos que nos protejan en realidad tanto las víctimas a las víctimas como a las familias así es que le pido también a esta mesa de trabajo a esta comisión que está haciendo esta sesión que promulguen prontamente la ley Antonia o la ley como ustedes quieran llamarle pero sí por favor que tipifiquen pronto la ley de suicidio femicida así que muchas gracias por todo me siento bendecida en realidad de haber estado con ustedes nunca había estado en una sesión y así que muchas gracias por escucharnos y por entendernos muchas gracias a ustedes don Iván doña Marcela bueno empatizar abrazarles y obviamente comprometernos a a tratar de incorporar todas las sugerencias las observaciones que se nos han hecho por lo que podemos comentar aquí mientras ustedes conversan o sea mientras ustedes exponen en general veo que hay una importante intención de abordar justamente los puntos que ustedes nos hacen ver y como les decía hace un rato cuando terminó la intervención de la vocera de la red chilena justamente estas instancias de participación tienen que ver con esto con que podamos tener la perspectiva también de la realidad de cómo ocurren las cosas y cuáles son los detalles que hay que ponerles atención y lo que ustedes dicen obviamente es a lo que hay que ponerle atención en relación a la ley Antonia bueno hemos tenido una tramitación también durante este año entiendo que queda la última instancia que es la la comisión mixta y para eso le vamos a dar la palabra a la diputada Orsini para que pueda también intervenir y explicar un poco respecto de aquello muchas gracias presidenta quiero saludar a quienes nos acompañan quiero saludar particularmente a la madre de Antonia sé que para ella es difícil exponerse a espacios públicos en general ha estado resguardada durante este tiempo y el haber nos acompañado el día de hoy es muy valiente así que gracias en particular respecto de ese proyecto contarles que efectivamente ya se aprobó en la cámara diputados y diputadas pasó al senado se aprobó también en el senado sin embargo tuvimos una diferencia respecto al tratamiento que se le da al suicidio femicida que ha sido también una demanda que han levantado las mismas organizaciones agrupaciones y las familias de las víctimas de suicidio femicida como lo es la familia de Antonia Barra y Antonia Garros también que han estado detrás de este proyecto de ley y esa parte en particular pasó a comisión mixta para poder ser discutida sin embargo todavía esa comisión no ha sido conformada ni citada yo esta semana y estoy constantemente preguntando cuándo se va a citar el día de ayer el secretario general me informó que ya estaba pronta a ser citada por lo tanto yo espero que a la vuelta de la semana distrital porque la próxima semana no hay congreso pueda ojalá conformarse y ojalá quizás tal vez podríamos aprovechar el espacio y solicitar desde esta misma comisión a la mesa que pueda darle celeridad a la creación de esa comisión porque ya han pasado cerca de cinco semanas desde que el proyecto se aprobó en sala y todavía la comisión no se cita muchas gracias muchas gracias diputada Orsini a propósito de lo que señala en lo personal me parece una buena idea que podamos también enviar una nota a la mesa justamente presentándoles esta preocupación y sobre todo porque estamos además tramitando este proyecto de ley que obviamente va de la mano con la tipificación justamente del delito de suicidio o feminicida como lo han señalado acá los expositores así que se habría acuerdo también para consultarlo de manera formal perfecto pero como nota como para ser presente que es una preocupación sí de la comisión de mujeres que se conformen la la mixta claro ya pero como nota digamos como tengase presente para también un poco empujar aquello como se dice en pedir no hay engaño eso más vale que lo hagamos que no lo hagamos y alguien más quiere hacer uso de la palabra diputada por favor bueno saludar agradecer a quienes han estado en esta sesión muy interesante y bueno súper breve pero referirme todavía no estamos analizando el proyecto en sí digamos en articular en fin pero a mí decir algo que se comentó aquí en dos ocasiones o tres que el tema del artículo 5 de los funcionarios públicos a mí no me parece que tengan que especializar dedicar especialmente digamos señalar a policías pdi ni fuerza armada porque si no habría que poner gendarmería habría que detallar los funcionarios del DAP del SAC o sea todos son públicos entonces solo funcionarios públicos que me parece que es lo que corresponde pero si no se pone como un sello más negativo en los que se nombren además yo creo que es redundante y quería dejarlo claro desde allá porque mi opinión en ese sentido es absolutamente en contra de identificar a cada uno ya muchas gracias presidenta muchas gracias diputada alguien más quisiera hacer el uso de la palabra sí por favor diputado yo no tengo preguntas solamente agradecerle a ambos expositorios a don Iván y a la señora Marcela por venir a esta comisión sabemos y me imagino que no es fácil no ha sido un proceso fácil todo este tiempo pero agradecerle de todas maneras por esa fuerza y la lucha que han llevado adelante que les va a servir por supuesto muchísimo a otras personas en el futuro para poder prevenir y evitar todo esto que le ha tocado vivir a ellos muchas gracias muchas gracias diputada bueno nuevamente reiterar el agradecimiento a los tres expositores que que estuvieron hoy dos expositoras un expositor insistimos en agradecer la presencia y también la confianza de compartir experiencias que han sido tan duras tan difíciles y que obviamente ninguna de nosotras queda indiferente de aquello de hecho por lo mismo estamos en esto haciéndole esfuerzo justamente por hacer un aporte a lo que es esta tremenda injusticia que ustedes viven y que se vive así que vamos a estar muy atentos y atentas a las audiencias que quedan para la próxima semana aprovechar de recordar que para la próxima semana vamos a tener invitado al fiscal nacional del ministerio público a la directora de la asociación de abogadas feministas y recordar también que de acuerdo con las propuestas de invitados se había acordado invitar también a la señora Rosa Moreno madre de la víctima de suicidio femicida la señorita Francisca Moll Moreno también en el marco de este debate que quedaría también para la próxima sesión podemos prorrogar dos minutos para poner términos y bueno igualmente quedó pendiente la semana pasada a propósito de otras autoridades como la Defensoría Penal la Corte Suprema y el INDH para saber si hay acuerdo en mantener aquellas invitaciones y cursarlas para las próximas sesiones y pasar a la entonces por haberse cumplido con el objeto de esta sesión esta se levanta la Corte Suprema de 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 la Corte Suprema